Más adelante seguiremos en el tema porque Adri Treviño nos tiene todos los detalles de la trayectoria y la fuerza con que impactará a John. Más adelante seguiremos en el tema. Los compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos y el día de hoy se iban a manifestar frente al Consejo de la Judicatura, pero posteriormente cambió esta decisión y se desplazaron aquí hacia la zona de la Secretaría de Gobernación. Participaron tres oradores, pues la manifestación y posteriormente en el momento en el que se iban a retirar comenzaron a lanzar pues una serie de petardos bastante fuertes. La explosión, la onda expansiva llegaba hasta la zona de la avenida Bucareli y bueno, pues vemos en estos momentos cómo está trabajando la Policía Federal, este agrupamiento de Protección Federal, que bueno, pues porque algunos de estos petardos que medían hasta 25 centímetros no llegaron a estallar y en estos momentos los están desactivando. Así es que bueno, pues el día de hoy se manifestaron aquí, mañana también tendrán actividades principalmente en el edificio de la Fiscalía General de Justicia, posteriormente en el Consejo de la Judicatura y el jueves pues estará realizando esta manifestación nacional del Zócalo, del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Así es que bueno, pues lo que ocurrió hace unos minutos aquí en la Secretaría de Gobernación, Cristal. Muy bien, gracias por el reporte, Pepe Toño, un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Hasta pronto. Y mire, durante la semana pues habrá más movilizaciones como esta que acabamos de ver. Mañana, por ejemplo, se van a reunir en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. El miércoles regresarán a gobernación y el jueves marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Aquí, por supuesto, haremos seguimiento a estas manifestaciones y aquí le presentaremos los detalles por estos temas, precisamente por estas manifestaciones. El gobierno capitalino ya colocó vallas en el Zócalo para evitar que las protestas lleguen a Palacio Nacional. Esta medida ha provocado pérdidas a los comerciantes porque los clientes no pueden llegar a los puestos y negocios. Y mire, en esta semana le vamos a mostrar una serie de entrevistas que Imagen Noticias preparó con algunos de los padres y madres de los 43 normalistas. Hoy le presentamos a Cristina Bautista, madre de Benjamín. Es el rostro de mi hijo para ahora septiembre. Siempre, ahorita, pues ya vamos a hacer 10 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Decir es fácil, pero de caminar, de luchar, pues ha sido tan difícil. Como madres y padres de los 43, pues nos ha cambiado la vida y seguimos, tenemos una tristeza tan grande de no saber dónde están nuestros hijos o cómo están. Por el estrés, ya vamos a llegar a 10 años sin saber nada de nuestros hijos. Claro que eso nos enferma. Como madre de Benjamín, quiero saber esa verdad. Sea como sea, yo aceptaría a mí, voy a aceptarla. Para saber dónde llorarle a mi hijo, para saber dónde llevarle flores. Por el amor que le tengo a mi hijo, sigo de pie y pues seguiré buscando hasta el último latido de mi corazón. ¡Gracias! La verdad, este órgano no se le nombra directamente, es por medio de una terna que el Ejecutivo le manda al Senado de la República. ¿Cómo amaneció hoy, tras estas dos semanas ya, no, de hechos violentos? Jesús Bustamante, voy contigo. ¿Cuál es tu reporte? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Saludos desde Culiacán, donde ya se cumplen dos semanas de ataques y enfrentamientos. Las autoridades rindieron hoy un informe revelando que han sido detenidas 32 personas y han asegurado 89 vehículos, todo esto a partir del 9 de septiembre. Sin embargo, este fin de semana fue uno de los más violentos. Se localizaron varios cuerpos sin vida y se registró un enfrentamiento en la zona del Tres Ríos, donde tres personas murieron y dos militares resultaron heridos. La cifra de muertos en estas dos semanas ya es de 80 y entre las víctimas habría por lo menos dos personas que han quedado en el fuego cruzado. Este fin de semana también llegaron 600 elementos militares y se espera que en las próximas horas lleguen más a reforzar la seguridad en la entidad. Se trata de elementos de fuerzas especiales. Las autoridades reconocen que no pueden dar a conocer una fecha en que esto podría terminar y que vuelva la tranquilidad a Sinaloa. Sin embargo, hacen el llamado a los sectores productivos y escolares a que regresen a la normalidad. Dos semanas ya, Cristal, de estos ataques y enfrentamientos aquí en Culiacán y poco a poco que se han extendido al sur de Sinaloa. Gracias Jesús y qué cómodo, ¿no? Por parte de la autoridad regresen a las escuelas, a los comercios y quedar entre el fuego cruzado. ¿Qué tal, eh, mi querido Oscar Madrazo? ¿Contratarías a Ema, por ejemplo, para un desfile? Cuéntanos. Entre otros temas les voy a platicar que el divo de Juárez no necesita dinero ni nada que dar, como en la Cineteca con la proyección de uno de sus conciertos que aquí les platiqué. El Zócalo vibró al ritmo del Noa, 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 Noa vamos a bailar. Miles de personas llegaron al Zócalo capitalino para bailar y corear los éxitos de Juan Gabriel. Algunos fans se pusieron creativos y llevaron recuerditos con la imagen del divo de Juárez. Miguel Ángel, ¿tú traes el boleto para irnos al Noa, Noa? No, pues es un diseño en conmemoración de la proyección del concierto de Bellas Artes. Hasta que te conocí, comencé a vivir mi vida con dolor. Bueno, por ahí vamos. ¿Cuál es la canción que estás esperando? Querida. ¿Alguna vez dedicó una canción de Juan Gabriel? Sí. ¿Cuál? El amor eterno. ¿A quién? A mi madre y a mi hija, que están en el cielo. Ay, señora. Hay probabilidades de lluvia, pero eso no es impedimento para que toda esta gente esté aquí reunida, ya a punto de escuchar este concierto de Juan Gabriel, Mis 40 en Bellas Artes. Después, después, después yo te olvidé y te perdoné, te voy a poder hacer, ya por ti, ya por ti, ya por ti, ya por ti. Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás. ¿Quién te hizo tanto daño tan chiquita? Nadie, nadie, nadie. Mi abuelita me las enseñó. Es que yo, es que yo, sí te amaría. Ya lloramos, ya cantamos, ya recordamos. Este es el fenómeno Juan Gabriel, el vivo de Juárez. Ahora sí, la última y nos vamos. Para Imagen, Brenda Salas. Cris, querida, no te escuché. Una disculpa, sí la contrataría, pero no sé, porque camina bien. Oye, pero camina bien, pero ¿cuánto te cobraría? Deja tú, ¿no? Eso sí, no sé. Bueno, yo no soy diseñador ni marca para contratar, pero sí produzco eventos y, por supuesto, contrato modelos. Así es que no sé si quieras hacer modelo. Imagínate la cantidad de guaruras también que ha de llevar, ¿no? Bueno, eso sí. Están súper listos, ya rebasan cualquier situación que podamos imaginar para poder hacerse de nuestro dinero. Este fraude es de los que llaman de ingeniería social cuando hackean, no a las computadoras, ¿eh? A las personas nos roban la identidad, el dinero, incluso información confidencial que hacen explotar la confianza de uno por medio de la persuasión, el engaño, la intimidación. Para que nosotros mismos permitamos la estafa, ¿no? Como le pasó a ella, recibe diferentes nombres según el medio para que usen, ¿no? Para contactarlo, pero son casi lo mismo. ¿Qué es lo que se recomienda con esto? De entrada, siempre destruir sus estados de cuenta, ¿eh? Le llegan y usted dice, ay, va a la basura. No, hay que destruirlos, pero completitos, hacerlos añicos. Rodrigo Pacheco, por favor, vamos contigo. ¿Qué más podemos hacer, dinos, para cuidarnos de estas estafas? Hola, Cris. Pues de entrada, muy positivo que Sofía Niño de Rivera haya compartido su experiencia, porque a muchos les pasa y luego no le comparten, como ella bien dice, pues es una plataforma enorme. Además, imagínate, ella es hija de Luis Niño de Rivera, que fue presidente de la Asociación de Bancos de México. Entonces, como bien dices y como dice ella en su video, pues si a ella le pasa, todos estamos susceptibles. Y cada vez son más sofisticados. Ahora, hay cosas relativamente simples que uno puede hacer. Siempre que te llaman del banco, mejor cuelgas y llamas directamente a la institución. Te dicen, ay, hay un fraude, no sé qué, sí, cómo no, muchas gracias. A lo mejor le pides el nombre, cuelgas y llamas tú al banco. Segundo, hay que utilizar las formas de reconocimiento facial o por medio de huella digital, que ya lo habilitan las aplicaciones de los bancos. Muchos de los ya estados de cuenta te llegan de manera digital y eso es buena idea, porque como bien ya mencionabas tú, mi querida Cris, pues vas dejando un rastro de papel y entonces tú a lo mejor lo guardas en un cajón y alguien lo toma o ve tú a saber. Así que es más fácil cuando está de manera digitalizada. Y en tercer lugar, nunca respondan. A mí me llegan casi que diario mensajes que dicen, ¿quieres autorizar esta transacción? Normalmente es un retiro, pues te pones nervioso. Alguna vez por curiosidad les he contestado que sí. La verdad es que es verdaderamente el principio, digamos, de una gran estafa. Así que en general nunca proporcionar a nadie ni las contraseñas. Y siempre hay que hablar directamente al banco para poder romper cualquier red, porque como bien vimos, son realmente muy sofisticados cada vez más. Sí, caray. Oye, ahorita que ya me cambié el rostro, no, no es cierto. No me está identificando mi aplicación del banco y sí me preocupa, porque entonces es más fácil que entren, ¿no? No, normalmente la verdad es que el reconocimiento facial es bastante solvente. Si llega a no reconocerte, puedes acudir a tu sucursal bancaria y normalmente ahí... Exactamente. Ah, bueno, gracias. Con tu INE te la van a pedir. Gracias, Rodrigo. Gracias. Banco Multiva presentó... Miren, los niños y adolescentes no se salvan de este terrible delito. En México, uno de cada 10 menores víctimas de trata fue reclutado por redes sociales. Ante este tipo de situaciones se busca proteger su privacidad. Mediante un control parental se podrá conocer con quienes chatean sus hijos, pero no el contenido de sus mensajes. Más adelante le vamos a platicar más a fondo de qué se trata toda esta nueva configuración para menores en Instagram. Vamos a una pausa comercial, es muy breve. Siga con nosotros aquí en Imagen Noticias. Regresamos. En el contexto del Día Mundial de la Leucemia hace unos días, platiqué con el doctor Albino Bautista Cano. Gracias a su tiempo aprendimos mucho más sobre esta enfermedad. Y yo recibo con muchísimo gusto aquí al doctor Albino Bautista Cano, él es médico internista del Hospital Ángeles Universidad, porque hoy tenemos que hablar de la leucemia. Bienvenido, doctor. Antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Creo que es un tema de suma importancia, más en estas fechas, pero me gustaría empezar platicándote, no sé si tengan alguna duda. De los síntomas, doc, porque, por ejemplo, ¿habrá algo que nos pueda alertar de que podría tratarse esto que estoy sintiendo de una leucemia? El problema de todo esto es que la leucemia es una enfermedad, o bueno, es un término que ocupamos para catalogar un gran número de enfermedades con una connotación maligna que se caracterizan principalmente por la proliferación anómala, autónoma y clonal de las células propias de la sangre. Estas células podemos hablar de plaquetas, eritrocitos, leucocitos. Por lo tanto, hablar de un síntoma característico es muy complicado. Doc, ¿y se presenta más en adultos o en niños? La leucemia es una enfermedad, o bueno, es un conjunto de enfermedades que no respetan edad, sexo ni nada por el estilo. Evidentemente, cuando hablamos de factores pronósticos, que son unas mediciones matemáticas que nosotros como médicos podemos hacer, tenemos que tomar en cuenta que la edad es un factor pronóstico de mayor riesgo y de peor evolución de la misma patología. Hablamos de que la edad de 60 años es un momento idóneo para presentar ciertos síndromes mielodisplásicos que precisamente atacan la médula. Pues entonces, si sentimos algo de esto, ¿hay que ir con un especialista a pedir que nos manden con un especialista? Es la unión de diferentes especialistas lo que hacen que el resultado sea óptimo para el paciente. El hematólogo dirige todo este tipo de situaciones, apoyado con el internista o con el cirujano para la colocación de un catéter, apoyado por un área de laboratorio con las características y la tecnología avanzada necesaria, y apoyado por un grupo de enfermeras, médicos y personal administrativo de un hospital que pueda generar esto. Atención integral, Doc. Efectivamente. Muchísimas gracias por venir a platicar. Gracias al doctor Albino Bautista que estuvo aquí con nosotros en Imagen Noticias. Gracias, Doc. Un gusto. Y más adelante, Adri Treviño estará aquí con nosotros para contarnos de los cocodrilos que encontraron en el metro capitalino. Ya verá, con eso y más, volvemos. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Informa la Fiscalía de Nuevo León que localizó una familia con reporte de desaparecida en General Terán. Se trata de tres adultos y dos menores de edad que estaban en buen estado de salud. Presentan mexicana de aviación y el fabricante Embraer el avión modelo E-195E2 que se integrará a la flota de la aerolínea para mejorar la calidad y cobertura de los servicios aéreos. Serán en total 20 unidades con una capacidad para 132 pasajeros que se entregarán desde el próximo año y hasta 2027. En el Día Internacional de las Lenguas de Señas, este 23 de septiembre, rinden homenaje a las personas que se comunican con ellas. Ariadna Montiel, la secretaria de Bienestar, recordó que nuestro país cuenta con la lengua de señas mexicana y es el principal medio de comunicación para personas con discapacidad auditiva. Y vámonos ahora a Puerto Escondido, por favor, para ver cómo están las cosas por allá con el huracán John. José de Jesús Cortés, me enlazo contigo. Buenas tardes. Cristal, muy buenas tardes. Para saludarte desde la autopista Puerto Escondido, Oaxaca, donde las intensas lluvias han provocado una serie de derrumbes, al menos 10 derrumbes en esta vía de comunicación recién inaugurada este año. Decirte que es por eso la alerta que hace unos momentos Cristal se convirtió en huracán categoría 1. Aquí podemos observar, Cristal, cómo este efecto de reblandecimiento sobre las montañas, sobre la sierra de Oaxaca, pues resulta extremadamente peligroso. Aquí podemos observar cómo este cerro se está viniendo sobre la carpeta asfáltica. Hay una decena de derrumbes, una decena de tramos, pues que hasta el momento mantienen la circulación con restricciones en un solo carril. Este es el reporte, Cristal, desde Oaxaca. Muy buenas tardes. Gracias, José de Jesús. Vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda por allá. Mientras, vámonos con Adri Treviño, porque nos va a platicar qué nos espera con John en las próximas horas. Adri. ¿Qué efectos tendrá sobre nuestro país? Su amplia circulación provocará lluvias extraordinarias en el sur, especialmente, como ya dijo, Protección Civil sobre Oaxaca, Guerrero y Chiapas. El viento alcanzará rachas de hasta 120 kilómetros por hora y el oleaje hasta 5 metros de altura sobre las costas de Oaxaca y hasta 3 metros en las costas de Guerrero y Chiapas. Mucha precaución. Además, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una zona de vigilancia por efectos de huracán desde Punta Maldonado, Guerrero, hasta Bahías de Huatulco, Oaxaca. Y por efectos con fuerza de tormenta tropical, es decir, las bandas externas del ciclón, desde Bahías de Huatulco hasta Salina Cruz, Oaxaca y del oeste de Punta Maldonado hasta Acapulco, Guerrero. Recuerda estar atento a las indicaciones de las autoridades locales. Y el Océano Atlántico tampoco se libra. En el Mar Caribe tenemos al potencial ciclón tropical 9 que se espera que en las próximas horas se convierta en depresión tropical y ya mañana se fortalezca a una tormenta tropical. Comienza a tener efectos en el país con probabilidad de lluvias intensas en Yucatán y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y por supuesto, también en toda la península de Yucatán estarán incrementándose las lluvias conforme se vaya acercando este sistema. En otra información, regresamos a la Ciudad de México con otra del metro. Ahora encontraron dos cocodrilos bebés. Uno de ellos se halló en la estación Río de los Remedios dentro de uno de los trenes, mientras que el segundo fue encontrado en la estación Valderas de la Línea 3. Ambos reptiles fueron entregados a la Brigada de Vigilancia Animal para ser valorados y posteriormente reincorporados a su hábitat. Mi querida Cristal, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regresamos contigo y de nuestro planeta también. No, bueno, qué miedo. Gracias, Adri. Y al volver pánico por una explosión en la Feria Nacional de Zacatecas. ¿Qué imágenes tiene que ver esto? No sé si lo pudo apreciar en redes sociales, estuvo circulando esta información, pero lo que sí le puedo adelantar es que ya hubo consecuencias y de eso platicaremos después de la pausa. Siga con nosotros. Estamos de regreso con esta explosión en la Feria Nacional de Zacatecas que ha causado versiones encontradas entre el gobierno estatal y los pobladores. ¿Fue provocada o sí se trató de un accidente? Vea esto. Un fuerte operativo militar y policíaco se mantiene este lunes luego de la explosión que sacudió a las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas durante la madrugada. El gobierno del estado aseguró que se trató de un accidente. Aquí en las instalaciones de la Feria se registró una explosión producida por el acumulamiento de gas en uno de los tanques que estaban instalados en uno de los puestos de comida. Sin embargo, testigos de la explosión refieren que en el lugar no había instalados puestos de comida. Ellos indican que el estallido fue entre una camioneta y un camión de la policía estatal, vehículos que resultaron afectados. Al parecer instalaron una bomba entre este camión de la estatal y este vehículo blindado. Ya hubo varios lesionados, se acercaron las patrullas y hay varios elementos de la policía lesionados. Producto de la explosión, dos personas requirieron ser intervenidas quirúrgicamente. Doce más fueron hospitalizadas. Las dos personas que necesitaron esta intervención se encuentran ya fuera de cualquier peligro, estables. El gobierno del estado fue enfático en descartar un atentado como origen de esta explosión. Se trató de una explosión de gas. Aunque haya medios de comunicación y haya páginas de redes sociales que tratan de hacer pensar a la población algo distinto. No fue así. La explosión se registró mientras los cantantes Alfredo Olivas y Julián Álvarez realizaban un concierto en el estadio aledaño al lugar del estallido. Para imagen, Omar Hernández. Tremendo el susto que se llevaron. Y mire, ya quedó definida la nueva dirigencia de Morena. Durante su Congreso Nacional, que fue este fin de semana, eligieron a sus nuevos representantes que van a entrar en funciones a partir del próximo 1 de octubre. Se trata de Luisa María Alcalde, que va a reemplazar a Mario Delgado. Pues ya lo sabíamos, era la única candidata, ¿no? Ya va como presidenta nacional del partido. Carolina Rangel será la nueva secretaria general en lugar de Citlaly Hernández. Y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente, será el secretario de organización del partido. ¿Qué tal? Vamos con Mami Adis, ¿qué tendrán hoy en De Primera Mano? Cuéntanos. Arrancamos con todo, querida Mami Cristal. Y es que la familia Pinal sigue asimilando que efectivamente Luis Enrique Guzmán no es el papá biológico del hijo de Mayela Laguna. Ya le dieron la noticia a doña Silvia Pinal. Silvia Pasquel lo revela y revela mucho más. ¿Dónde lo pueden ver, querida Cristal? Si no es en De Primera Mano, en punto de las tres de la tarde. Claro que sí, nos ligamos con ustedes. Gracias. Besos. Besos. Ahora quiero invitarle a que ponga usted mucha atención, porque como le platiqué al inicio de este espacio informativo, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Y quiero contarle de cifras. Es importante que entendamos también de lo que estamos hablando, ¿no? Porque en lo que va este sexenio, el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito en el país se elevó a mil ochocientos setenta y cinco casos. Estamos hablando de un promedio mensual también que aumenta a veintiocho. Y escuche lo siguiente. Siete de cada diez víctimas son mujeres. Una de cada diez fue reclutada por redes sociales. Eso nos hace temerle, ¿no?, a las redes sociales, al Internet en general, como papás, yo creo, también, ¿no? Le platico estas alarmantes cifras, porque Instagram va a cambiar de manera radical las cuentas de nuestros hijos menores. Esto para, pues, de alguna manera proteger su privacidad y limitar las consecuencias de su uso. Pero, ¿de qué trata esta nueva configuración? Aquí le platicamos. Solo los seguidores de sus hijos podrán enviarles mensajes, ver sus fotos y etiquetarlos. También se limitará la exposición a temas sensibles en sus búsquedas, como peleas y procedimientos estéticos. Además, se les recordará que deben salir de la app tras una hora de uso al día. Mientras que, de diez de la noche a siete de la mañana, no habrá notificaciones. Mediante un control parental, se podrá conocer con quiénes chatean sus hijos, pero no el contenido de sus mensajes. También podrán conocer los temas de sus búsquedas, establecer límites de tiempo, bloquear su uso y hasta aprobar cualquier cambio. Esta nueva configuración llegará en los próximos días a Estados Unidos y otros países. Mientras que en México, estará disponible a inicios de 2025. Para Imagen, Jonathan del Moral. Y mire, ahí le va una pregunta en este contexto. ¿Sabe usted qué ven sus hijos en Internet o de las que suelta el celular o la tablet a su hija o hijo por comodidad, para que se entretenga sin mayor supervisión? Aguas, cuidado, por favor, porque las medidas que tomemos como mamá, como papá, abuelos, cualquier otro cuidador, son fundamentales para protegerles de la violencia en línea. Necesitamos conocer bien cómo trabajan, cuáles son sus hábitos en Internet, guiarlos. Tener una buena comunicación con ellos también es importante y que sientan la confianza de platicarnos, ¿no? Con quién están hablando, con quién se comunican y cómo lo hacen. Escucharlos sin juzgarles. Muy importante esa recomendación como papás. Venga, Chepacá, porque vamos a hablar de... nada, porque ya se nos sacó el tiempo. Yo ya iba a soltar. Nos quedamos con ganas. Pero bueno, nos vamos a dejar con ganas para que mañana nos acompañen a las 2 de la tarde aquí en el 3.1 de Imagen Televisión. Vamos a tener muchísima información para ustedes, ¿verdad? Sí, vamos a ver el huracán. Sí, nos vas a platicar de la trayectoria. Entonces vamos a tener todos los detalles para que estén muy atentos. Y mucha precaución, mucha precaución. Pues así iniciamos la semana. Gracias por estar con nosotros. Muy buen provecho.